bienvenidos a movida verde tv cómo evitar la pérdida de masa muscular tema muy importante generalmente en el adulto mayor para evitar la sarcopenia si evitar la caída de nuestros músculos es importante hacer ejercicio primero hacer ejercicio estar en movimiento es importantísimo si evitar el sentarismo pero hay que trabajar la fuerza para evitar la pérdida de masa muscular para que nuestros cuadros estén en su lugar y sostengan nuestras articulaciones nuestros brazos nuestros abdominales espalda toda la musculatura que sostiene nuestro esqueleto la necesitamos tenerla fuerte bueno una de las cosas más importantes es trabajar la fuerza con peso si no importa la edad que tengas es importantísimo trabajar con peso hay personas que les gusta salir a caminar con un par de botellitas de agua o alguna pesita de kilo o medio kilo está genial otras que quieren hacer ejercicio en casa precisamente hoy traigo para ustedes con un par de pesas de distinto kilaje para poder realizar estos ejercicios son fáciles son sencillos y les preparé una rutina corta para que la puedan repetir varias veces en la semana que les parece bueno comenzamos con una breve entrada en calor siempre que vas a trabajar la fuerza que te vas a mover movemos un poquito las articulaciones así que llevamos nuestros hombros hacia atrás movilizando escápulas clavícula y la articulación del hombro de atrás hacia adelante un par de vueltas vamos a extender los brazos cruzarlos arriba vamos a trabajar un poquito tren superior y tren inferior hacia adelante ahí perfecto nos movemos un poquito hacia los laterales hacemos una leve rotación ahí perfecto vamos a tomarnos sobre la tibia acá la rodilla flexionó y extiendo así lubricamos un poquito la articulación excelente un movimiento al círculo un par de vueltas a un lado un par de vueltas al otro esto ojo es también para salir a caminar está buenísimo así lubricas bien las articulaciones antes de salir manos en la cintura o en una silla si no tengo mucho equilibrio rotamos la cadera un par de vueltas hacia afuera y otro hacia adentro con punto fijo así evitamos caer vamos con la otra pierna siempre inhalando y exhalando cambiamos el sentido ahí perfecto puedes hacer una pequeña marcha en el lugar o algún movimiento lateralizado con las piernas ahí perfecto un par de veces más bien no estamos pronto bueno podemos comenzar con una pesita rusa de unos dos kilos traje yo o lo que tengas algún elemento que tenga peso vamos a separar las piernas una leve inclinación de nuestros pies hacia afuera sí y desde acá primero flexionó y extiendo rodillas vamos preparando nuestro cuerpo para trabajar las fuerzas ahí flexionó y extiendo vamos a hacer unas 15 ahí 8 7 6 5 4 3 2 1 perfecto sentiste los cuadrices bueno bien flexionó si extiendo más o menos a la altura de tus hombros ahí exhalo en el esfuerzo 6 7 7 8 espalda recta 9 10 11 12 13 14 15 excelente hicimos si la primera que quedamos acá la segunda la elevo hasta los hombros y vamos por la tercera separa tus piernas vamos bien abajo mira arriba y acá extiendo 2 2 esa ahí 3 contra el abdomen 4 bien 5 fuerza vamos impirá y exhala 6 7 perfecto lo sostenés 8 ahí 9 van a sentir mucho calor 10 10 vamos 11 11 12 vamos 13 quedan 2 última excelente hicimos 3 series de 15 vos lo podés repetir en casa eh si bueno vamos a tomar mirá unas pesitas de un kilo si tenés de 2 también lo mismo si estás trabajando peso ya podés usar más peso por supuesto separamos nuestras piernas ¿sí? un poquito más que el ancho de las caderas contraemos el bíceps mirá ahí inhalo y exhalo 5 6 ahí 7 8 espalda derecha 9 10 11 12 13 14 15 excelente vamos a patar un poquito vamos a ver nuestras rodillas vamos a ver nuestras rodillas vamos a ver nuestras rodillas si duele el cuello aflojo un poquito los hombros y roto el cuello vamos por el segundo ejercicio ¿sí? separamos acá las piernas y vamos con hombros arriba 2 ahí 3 4 5 6 7 8 seguime seguime en casa vamos 12 13 14 14 15 15 excelente así que hiciste bíceps ahora hiciste bíceps ahora hiciste bíceps ahora hiciste hombro vamos a corregir un poquito esto que se está cayendo excelente y vamos con tríceps mirá separamos las piernas puedo usar una pesita en este caso de un kilo o usar las dos ¿sí? acá y vamos a extender ahí la espalda recta 3 vamos 4 vamos 4 vamos 5 trabajo el tríceps 6 7 8 9 fuerza eh 10 11 12 13 14 15 muy bien cambiamos de lado ¿qué pasa si no tengo pesas? bueno agarrá elementos que tengan un poco de peso en casa ¿sí? ahí mirá extiendo ahí mirá extiendo y flexiona el codo vamos 3 4 5 6 7 con ganas y encima sonreí 9 10 11 12 13 14 15 mirá que en serio vas a ir al médico y te va a decir trabaja la fuerza y con peso acordate que la musculatura tiende a bajar a disminuir entonces si encima sos sedentario ni te digo así que a moverse a salir del sillón a caminar y encima a trabajar el peso así que vamos todos bueno acá traje otra de 3 kilos cada una en total tengo 6 podés usar barras si tenés por supuesto en este caso no tenemos entonces vamos a dejar las pesas acá sobre los hombros ojo al piojo que tengo una carga ¿sí? separamos nuestras piernas un poquito más que el ancho de las caderas y arrancamos ponete música linda en casa divertida lo que te guste cumbia reggaetón marcha lo que quieras que te estimule un poquito más el corazón las batidas de la música son importantes también ¿sí? bueno vamos acá y bajamos mirá espalda derecha ahí 2 esa 3 vamos 4 5 6 7 fuerza en esos cuadres 4 9 9 10 vamos 5 4 3 bien 2 y 1 bueno te acordás que hicimos con la pesa rusa 3 series con las mancuernitas también ahora con este peso mayor también primer bloque sentadillas el segundo sentadilla alternada mirá vamos al piso 4 subido 1 1 bueno te ayudás tu genre después en esos cuadras 3 y el segundo sentadillainer SS estamos cortando el puesto 10 que no se nos va a lapar alegrías siempre impiro y exhalo en cada movimiento en cada movimiento arriba esta vamos 6 7 fuerza 8 9 10 con ganas 11 Styles con ganas 11 12 12 13 vamos Vamos. 14 y 15. Excelente. Vamos por la segunda. Nos queda la tercera. ¿Estamos prontos? Sí. Vamos a llevar. Pierna adelante, la otra atrás. Flexiona sin pasarte el dedo del pie. Trata de mantener el equilibrio y bajamos. 1, 2. Va a empezar a quemar. 3. Ahí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame 5 más. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a cambiar de pierna y podés variar el peso. ¿Dónde lo llevas? Pierna adelante. La otra atrás. Mantengo acá. Bajamos. Mirá. Ahí. 2. Bien. 3. Me da 5 así. 4, 5. Mirá ahora. Las otras 5. Ahí. Esa. Vamos. Combino. 1, 4, 5. Excelente. Y me quedan las últimas 5. Mirá. Acá. Falda recta. Apretá el abdomen. Subo. Subo. 3, 4, 5. Y ya hiciste 15. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo estamos? Con esto para arrancar, ¿eh? Para arrancar. Así que, animate. En casa. Conseguí peso. Vamos a trabajar en otras oportunidades que vamos a tener acá en Movida Verde TV. Más ejercicios con peso. ¿Qué les pareció? Tomamos aire. ¡Ay! ¡Qué lindo! A un lado. A un lado. Al otro. Junto mis pies. Impiro. Estiro. Separa un poquito. Cruzá. Ahí. Podés repetir las series. Yo te hice una de cada una. Ya. Podés hacer 3. Y vas a sentir cada músculo. Acá. Cruzate el otro brazo. Acordate. Para evitar la sarcopenia, trabajo fuerza con peso. No importa la que tengas. Ahí. Vamos. Estiro acá. Subimos. Y vamos a estirar un poquito los cuadris. ¿Te parece que los trabajamos junto con los glúteos? Ya de paso. Mantengo el equilibrio. Esa. Voy a meterle onda. Vamos. Que no hay mejor medicina preventiva que hacer ejercicio. Ahí. Pues estirá siempre para evitar las contracturas. Excelente. Aplocamos un poquito el cuello. Inhalo y exhalo. Pero qué maravilla. Así que ya tenemos una rutina express para hacer en casa, para fortalecer nuestros músculos y evitar la sarcopenia. Con peso. Nos vemos pronto, ¿sí? En el próximo tip. Ahí en Movida Verde TV. Chau, chau.